Muy bien Bueno amigos, es un placer tenerles acá nuevamente en la televisión comunitaria Estamos entre tres personas Enseguida va a aparecer la persona invitada Es un lujo tener a este amigo que va a ser y sigue siendo nuestro asesor Por todo lo que él luchó, por la parte de la integración Por la justicia social, por el trabajo Entonces le doy la bienvenida a estos dos amigos Y estamos con Aldo Centurión, compañero y candidato al Parla Azul, lista 6 Número 1 Vamos a tocar diferentes temáticas Yo ahora cierro esta introducción Y le demos a nuestro invitado Adelante Rorró, bienvenido Bueno, una vez más estamos en este programa tan especial De Eco Cultura TV Comunitaria Que es un río de palabras Y que nos recibe para abordar un tema sumamente importante La problemática del Mercosur Y tenemos con nosotros a un compañero Aldo Centurión Que escribió este libro, La dimensión Mercosur Es importante saber que Aldo Centurión Que está como candidato para ser electo Como diputado en el Parla Azul Acompañado de Raúl González Aldo es actor de este libro sobre el Mercosur ¿Qué significa eso? Que es un compañero que conoce la problemática del Mercosur Por eso tenemos esta entrevista con Aldo Aldo, ¿tú puedes decirnos algo? ¿Por qué te apuntas como candidato para el Parla Azul? ¿Y cuál es la problemática esencial del Mercosur? Bueno, ¿qué tal, Ror? ¿Cómo estás? Muy bien Un abrazo Un abrazo, ¿no? Y en realidad cuando me preguntás un poco el por qué El por qué nos presentamos para parlamentarios al Mercosur 2018 Bueno, ahí la primera razón Tengo 26 años de experiencia en el Mercosur Desde la firma del Mercosur No 26 años de vida 26 años Ya que estamos en Roma Quiero hacer un pequeño ajuste acá Porque este es un programa sencillo, humano Donde nos venimos acá a hacer un desfile de moda Acá venimos a hablar de temas serios Tener el cuello mal Ah, bueno, perfecto Porque si no, se queja Inclusive el compañero del mismo partido Y dice que se nos ve la panza Y dice que déjate más cana Acá venimos a trabajar Venimos a... No, es un desfile de moda muchachos, ¿eh? Estamos Sí Pero lo importante Por lo menos en poco la experiencia que he tenido en el Mercosur 26 de marzo de 1991 Se firma el Tratado de Asunción Tuve la suerte de estar en el Grupo Central del Paraguay Y me integro al Ministerio de Industria y Comercio Como negociador del Paraguay Coordinador de la unidad del Mercosur Empezamos a trabajar y a negociar Del año 91 hasta 93 Donde me retiro Y luego me dedico a investigaciones, consultorías A realizar conferencias sobre el Mercosur Y a producir libros sobre una pasión Que es la de la integración Porque considero que es la opción más importante que tiene la República del Paraguay Para ser un país desarrollado En primera distancia nivelarse para arriba con los países en promedio Con los países del Mercosur Y luego dar el salto para ser un país desarrollado Por eso el libro se llama Mercosur Capítulo Paraguay La más grande oportunidad para ser un país desarrollado Aldo Sí Vos planteas algo importante por tu compromiso, por tu pasión, la visión del Mercosur Raúl, ¿por qué acompañás a Aldo en esta tónica de participar en el proceso electoral Para ser electo integrante del Parlasur? Bueno, voy a hacer brevemente, voy a darte mi respuesta Pero después tenemos que saber quién es este ciudadano que está acá sentado haciendo la pregunta Claro Este señor que está acá es una personalidad Yo había comentado hace poquito que él también estuvo en el Sheraton de Emboscada Es un peleador Pero voy a responder a su pregunta Es para ver quién es este señor que está acá Rodolfo Romero Bueno, 2015 Aldo me visita acompañado de un amigazo Víctor Silva Plá, sobrino de Josefina Plá Y me dice que traigo a un amigo Josefina Plá es una gran figura Una gran figura Le trae a Aldo y me dice que este amigo te va a interesar Viene Aldo, me plantea el tema de él Me comenta el Mercosur Yo lo único que sabía del Mercosur era que no funcionaba para Paraguay Que no comían los grandes Y eso es todo lo que se escucha Ese es en el radio Soho de todos los días Él me enseñó a descubrir que el Mercosur es un poquito más que eso Me interesó y creamos Ciudadanos del Mercosur en 2015 Se hizo la inauguración en el Cabildo Siempre paso esas imágenes en la entrevista Porque hay que divulgar, hay que insistir Para que las cosas se vayan conociendo ¡Gracias! ¡Gracias! Y eo Y eo Pero tuve una postura Como estaba enseñando a los indígenas A Che Siempre tuve mucho apego a los indígenas de 1990 cuando se hizo el primer documental Abamba-e, no me dice todo Abamba-e ¿Qué significa? Abamba-e significa pertenencia del hombre, pertenencia a la indígena, pertenencia del ciudadano pero más se lo vincula con la pertenencia a la indígena, que es su tierra, su tradición, su cultura que es algo que está totalmente avasallado hace más de 525 años le dije algo correcto, me interesa pero vamos a promover que el Mercosur incluya a líderes indígenas que busquen el desarrollo de sus comunidades y sobre el tema en estos dos años que les enseñamos a los H formamos 9 o 10 chicos ya con una profesión de manejo de cámara, de creación de documentales y ellos están haciendo el rescate audiovisual de sus tradiciones en su comunidad la gente me dice 9 indígenas nomás ¿y qué querés? 9 sí si era uno solo a que se le cambiara la vida que es un logo hicimos 9 Raúl vamos a preguntarle a Ando ¿cuál es tu visión frente a esto que plantea Raúl? porque ustedes van a conformar un equipo este equipo tiene que estar en sintonía con relación a los objetivos que se plantea el Parla Sur ¿cuál es tu visión en esta perspectiva que remarca Raúl? bueno lo que pasa en el Mercosur es lo siguiente yo estoy hablando solamente desde el punto de vista ciudadano ecocultura televisión comunitaria oportunidad para todos vamos a ver